y muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno un día más no es un día más hoy no es un día cualquiera es un día importante no importantísimo de hecho es el final de semana más importante que tenemos desde julio de esta semana de julio o bueno quizás que este nada de este está yo creo está marcaba marcaba un mito pues estamos en un punto igual que este es decir podemos romper despedazar todo o podemos irnos donde podemos irnos vamos a verlo vamos a hablar de varias cosas vamos a dar los razonamientos para cada cosa es decir no voy a decir yo creo que me imagino que es posible que me da por ahí que tengo a la bruja lola con dos velas diciendo que no no vamos a ver realmente qué nos dice la gráfica por mucho que la adopción nos diga una cosa por mucho que que fijaros así fuera todo cuestión de adopción de que están comprando los grandes estaríamos seguimos subiendo no siempre para qué vamos a hacer esto si esto se va tú de muy siempre pero hay ciertos niveles en los que a ver esto es cierto hasta cierto punto pero ciertos niveles en los que hay que decir y cuidado que aquí acaban de sonar todas las alarmas y sábado 8 de enero están sonando todas las alarmas y ahora os voy a explicar por qué en base a que de una forma creo que correcta también os voy a explicar por dónde empezar cuando quieres empezar con el trading inclusive a conocer los futuros de una forma muy sencilla sin jugarte la vida sin jugarte la cartera y sin andarte con rollos vale vamos a ver algo sobre el tema de kazajestán quiero que le peguéis cuatro vueltas y penséis cuando china prohibió la minería y la gente se empezó a ir a kazajestán por ejemplo fue una de las de las repúblicas subéticas a las que se fueron mucha de la minería va a ser eeuu quien salió ganando fueron las empresas de minería eeuu con las revueltas que están pasando ahora en kazajestán quien va a salir beneficiado van a seguir siendo las empresas de minería de eeuu siempre hay que pensar a quién le conviene esto por mucha crisis que haya temporal todo esto 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 dura un tiempo dura x vale vamos a ver hasta dónde puede llegar ese x porque es lo he hecho una y mil veces a las grandes fortunas a los ricos les da igual ya son ricos no les importa esperar un poco más y si nosotros no somos conscientes de eso cometemos errores metemos más dinero de la cuenta bla todas estas cosas que solemos hacer y al final somos lo que lo pagamos los pequeños los ahorradores vale entonces bueno pensar en lo de kazajestán aquí en quien sale beneficiado con esto y el título no estamos entre la espada y la pared y es así en la realidad vamos a verlo pero antes de eso veréis que hoy yo no he empezado con con frase del día porque hay algo que creo que os debo de comentar vale cuando estás en el mercado no hay más en un mercado como éste tienes que encontrar tu parcela cuando digo encontrar tu parcela me refiero a que no tienes por qué hacer trading vale o sea simplemente quédate como ahorrador y ves conociendo el mercado ves conociendo los proyectos ves conociendo cómo se mueve el mundo del trading poco a poco mira las gráficas cómo cómo funcionan cómo no funcionan conoce las herramientas y luego ya tendrás tiempo a hacerte si quieres vivir un porcentaje muy pequeñito de la cartera es que hay gente que tiene el 70 por ciento del trading y el 30 por ciento en hall y es la gente que muere y yo de verdad que lo he dicho y tengo alumnos que siguen haciendo y cayendo el mismo error de verdad por aunque tu cartera sea pequeña no importa no importa es al revés es al revés joder por lo menos por lo menos un 50 por ciento en hall porque el objetivo del trading es hacer crecer el hall pero si no tengo hall que voy a hacer crecer si sólo tengo trading y lo pierdo todo el trading que hago personalmente mi cartera es un 60 por ciento de hall pero yo estoy loco gente que tiene un 70 que tiene un 80 incluso gente que tiene 100% y todo fijaros tan locos no es simplemente gente que quiere una vida un poco más tranquila yo soy un poquito más así pero que yo me refiero es que encuéntrate a gusto en esa parte del mercado encuéntrate a gusto en un rango horario es decir yo voy a necesitas buscar y decir yo pues si lo quiero tradear en diario en diario me encuentro bien creo que es un margen bueno pues no yo en semanal o hay gente que se encuentra muy bien en cuatro horas hay gente que está a gustísimo aunque parece una locura en 15 minutos hacen entran hacen cuatro operaciones salen y se acabó su día depende de cada uno vale y luego en qué valores estás a gusto porque hay valores que son muy volátiles y valores que son menos volátiles que a eso es lo que quiero ir ahora en las gráficas y demás en qué valores son menos volátiles y a lo mejor es donde tienes que empezar a conocer el trading no hay que empezar a yo yo creo creo vale personalmente pienso que lo ideal del trading es empezar en valores que tengan poca volatilidad que podamos analizar y que al final decimos es que para ganar un 5% de la marinera ya ya pero no es para ganar un 5% es para no perder porque aquí se empieza perdiendo todo el mundo empieza perdiendo siempre está el que no es que entré al mercado y empecé ganando vale lo que has tenido es una suerte porque has entrado has comprado un valor x se ha disparado pero qué ha pasado cuando ha venido el mercado luego de vuelta hostis pues que se ha pagado claro porque se paga la inexperiencia pero esto es normal esto nos pasa a todos lo que yo quiero haceros entender es que debéis encontrar vuestro sitio en el mercado si es que queréis estar en el mercado porque yo entiendo que aquí todo el mundo está de forma voluntaria porque quiere y porque bueno pues de alguna forma o quieres aprender o por curiosidad o por ahorrar dinero o por ganar dinero o por vivir de esto o por mil cosas cada uno tiene una razón suya propia cada uno tiene sus objetivos suyos propios algunos a ver a gente pues que tenga que quieran el lambo yo no soy del campo ya lo sabéis de hecho no me gusta ni ese término ni esas cosas pero porque ya tengo una edad yo soy un conservador si tuviera 20 años posiblemente yo lo que quiero bueno el lambo no sonos no soy yo de esa condición pero una aston martin así de los huevos bonitos pues no te digo yo que no de que sé cosas cosas no pero vale el tema de los objetivos es otra cosa igual hay que ser realista acá por empezar un año y a lo largo de este año vamos a cumplir unos objetivos y otros se nos van a quedar el camino pero cuanto más realistas seamos con los objetivos que podemos cumplir a lo largo de este año posiblemente más fácil más facilidad lo vamos a cumplir si yo el año pasado he perdido de dinero yo no puedo decir este año lo que quiero hacer es triplicar mi cartera hombre si el año pasado he perdido de dinero porque ya lo sabía y este año ya tengo un poco más de conocimiento y bueno pues a lo mejor este año quisiera vamos a ver de aquí al verano si soy capaz de hacer un 50% de mi cartera un objetivo bastante decente bien ya más posible y probable vale habrá gente que diría bueno pues si yo de aquí al verano con hacer un 20% me pego en un canto de los dientes genial si es que no porque sea menos el objetivo es peor lo importante es lo que hemos aprendido de aquí al verano y lo que hemos consolidado cuánto dinero hemos consolidado y cuánto hemos aprendido para que para que del verano a las siguientes navidades al fin y así de final de año nuestro objetivo ya digamos que lo podamos desarrollar un poco más lo podamos hacer evolucionar y nosotros evolucionemos con él en fin la cuestión es busca un rango horario de diario de cuatro horas tal que te guste no hagas trading si no tienes que hacer trading si haces trading no tienes por qué estar siempre dentro del mercado ni de coña estar siempre dentro del mercado es hold y busca esos valores con los que tú estés a gusto especializarte en varios valores pero si tienes que salir un poquito del mundo cripto pero irte a unos valores que sean un poquito más estables para aprender tanto en spot como en futuros pues hazlo si se gana dinero igual ya lo digo yo se gana dinero igual pero de una forma un poquito más pausada vale así que bueno vamos a comenzar vamos a verlo vamos a ver porque estamos entre la espada y la pared y tenemos fin de semana sangriento comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y de momento vas a tomar por culo pues eso que nos vamos a tomar por culo y pienso que vamos a irnos de verdad vamos a ver siguiendo la pauta que yo de momento ya dije en su guía vale ahí están los vídeos pero vamos a volver a repasar una cosa vale una cosa que es importante que a lo mejor pues hay gente que no cae o en ella teniendo en cuenta que son momentos distintos de mercado vale y que hay algunas estructuras que son un poco diferentes pero vamos a ver que hay otras que son guiñadas clavaditas vale entonces cuando hay estructuras que son muy iguales pues a lo mejor hay que tener comportamientos en ese sentido pero todo esto teniendo en cuenta que la mecha semanal que tenemos hoy vale mañana puede ser como esta ¿sí? vale porque ya sabemos que de un día para otro se puede convertir en esto con lo cual lo que primero voy a presentar es un histórico real no de me imagino yo creo yo supongo me da la sensación que no yo no vivo de sensaciones yo vivo de datos y hay que vivir de datos vale entonces con esos datos luego de la parte a lo mejor no tan buena luego vamos a ver otros que si pueden ser buenos vale porque depende del momentum de mercado también pero vamos a ver una cosa importante vamos a ir al primer cripto invierno estamos bitcoin en bitstamp porque es el que más antigüedad tiene ¿qué pasó? ¿qué pasó? aquí ¿vale? en este cripto invierno cuando ya llevamos a un máximo y empezamos a caer llega un punto en el que toqueteamos la media de 50 y luego la perdimos cuando perdimos la media de 50 a cierre perdimos un 59% ¿sí? bueno luego ya bueno una mecha más larga y bueno pero esa zona ya fue el soporte digamos para empezar wow a subir vale no está mal ¿qué pasó en el segundo cripto invierno? bueno pues que tuvimos un acercamiento a la media de 50 perdimos la media de 50 y una vez que perdimos la media de 50 ¿qué pasó? pues que tuvimos al cierre una bajada del 59% coño qué casualidad bueno ¿qué pasó? inclusive aquí que perdimos también la media ¿cuánto caímos? bueno ahí fue un tal y aquí fue un 54% bueno pero esto fue un accidente ¿vale? yo esto es todo locoso de aquí hasta aquí y digo ya está el resto no ha existido aquí tenemos como un mes y pico o dos perdidos un mes y pico que bueno perdidos relativamente ¿no? bien ahora ¿qué pasa? aquí pues que hemos hecho un acercamiento a la media de 50 y luego le hemos perdido ¿qué pasa si bajamos un 59%? desde la pérdida 59% ¿dónde nos lleva el 59%? a 20.000 al soporte al soporte natural de toda la estructura es 20.000 bueno esto puede ser simplemente una casualidad ¿sí? vale pues vamos a suponer que todo esto es una casualidad bien ¿dónde paró la caída después de perder la media de 50? perderla de 100 paró aquí ¿qué había aquí? pues no se ve porque todavía no había salido pero era la media de 200 ¿sí? bien ¿qué pasó aquí cuando perdimos la media de 50? pues que cayó ¿y dónde paró? casualmente en la media de 200 o sea más un toque en la caída y un segundo toque exactamente igual que pasó aquí no se ve pero tuvo un toque y un segundo toque y ya empezó a ir para arriba aquí tuvo un toque un segundo toque y ya empezó a ir para arriba ¿vale? aquí inclusive cuando la perdimos ¿dónde paramos? la media de 200 aunque tuvimos un mechazo tremendo pero la media de 200 aquí hubo un mechazo también tremendo pero era la media de 200 que estaba en ese punto bien ahora claro ¿dónde está la media de 200? de momento y todavía está un poquito por debajo de los 20.000 todos mis alumnos y me gustaría que lo pusierais en comentarios ¿vale? alumnos VIP todos los que hayan estado en webinars ¿cuál he dicho yo siempre que es el soporte de toda la zona en la que estamos? vale bien dicho esto ahora también tenemos tenemos una estructura importante en semanal que es un techo y otro techo y de momento es un techo y otro techo si tenemos doble techo que es lo más probable que donde nació el primero ra 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 podemos caer ¿dónde? plaf ¿dónde nació el primero? ¿dónde? en 20.000 vale otra razón más para temerlo hostia esto empieza a ser jodido vale ahora ahora vamos a ver una tercera cosa ¿vale? que es nuestro querido RSI el que nunca nos falla bueno nos falla más con la copeta feria pero bueno en el que nos podemos fijar en ciertas cosas ¿vale? vamos a llamarlo así nuestro auxiliar de vuelo bien ¿qué le pasa? pues que cuando pierde la zona de 52 ¿qué hizo aquí? en este invierno cuando perdió la media de 50 perdió la zona de 52 y se vino hasta la parte que tenemos aquí con esta otra línea roja que fue donde terminó ¿sí? vale ¿qué hizo? pues una pequeña criptopausa se recuperó un poquito y cayó por estructura por debajo de esa zona la recuperó y luego ya voló ¡guas! siguiente querido invierno ¿qué pasó? pues que este huevito que tiene aquí fue un huevito muy chiquinín subió un poquito porque la caída fue tan brutal vale bueno aquí tampoco es que fuese pequeñita fue tan grande como esta y en cuanto empezó perdió la zona y se fue abajo a apoyarse en la parte inferior que tenemos marcada en esta zona de los 36 y pico bueno vale ahora ¿qué ha pasado en la siguiente vez? hemos tenido aquí un huevito hemos intentado subir y de momento lo hemos perdido claro podemos interpretar que esta subida era pues estar como estar más o menos en esta zona y empezar a subir otra vez pues sí y que ha habido algo que ha salido mal y yo no sé no lo sé abajo pero la realidad la realidad nuevamente vuelve a ser que este punto que hay aquí vamos a ampliarlos ahora sí vamos a ampliarlos un poquito más este punto que hay aquí chiquitito puede ser este y luego ya tenemos una caída una caída que luego intentaremos recuperarlo vale y si no podemos pasarlo si intentamos recuperar otra vez esa zona en semanal y no podemos pasarla nos vamos a meter una castaña importante no lo siguiente y ahora vamos a hacer una pequeña medición porque desde el punto en el que estamos hasta aquí abajo cuánto es eso cuánto sería cuánto equivaldría desde ahí hasta ahí abajo bueno pues tenemos un sitio ideal para medirlo ¿por qué? porque el punto en el que estamos es justo aquí antes de esta catástrofe del quinto invierno entonces podemos ver que equivale vale equivale a esta vela que esta vela tiene ya un 29% y hasta aquí abajo es decir un 41% si ahora cayésemos un 41% ¿hasta dónde caeríamos? pues vamos a medirlo aproximadamente vale esto es algo aproximado 41% hasta los 23% ¿hay algo en los 23% que nos ofrecen la sentencia ya a los 20%? no bueno si en 24% ahí hay una cosita vale porque yo tengo aquí unas mediciones que hicimos si os recordáis aquí a lo largo del verano y más o menos si caemos un 40% pues cae justo en esa zona vale lo que era la zona de rebote entonces veis 40% clavadito a la zona de rebote por las mediciones que teníamos aquí teníamos el TP1 global vale por un lado y la zona de rebote por el otro es que claro están como están encima de los textos pues no los vemos bien pero vamos a ampliarlo ahí y a este vamos a decirle que el texto lo ponga a la izquierda y así tenemos la zona de rebote vale en caso de una caída estaba ya medido que la zona de rebote era esta y el TP1 global de toda esa caída estaba ahí no lo conseguimos bueno pero conseguimos este otro que también estaba medido dicho esto vale esta es la parte de os voy a acojonar y bueno pero no es el objetivo vale el objetivo es saber dónde estamos saber dónde estamos ahora bien si llegamos y rebotamos primero si rebotamos y pasamos el RSI maravilloso y no es la primera vez que lo hace bueno aquí ya lo hicimos vale después de bueno esta caída ya lo hicimos pero yo no me fijo en esta parte yo me fijo en esta parte veis que aquí hicimos una pequeña caidiña tuvimos esta cripto parada por así decirlo y ya empezamos a subir lo que pasa es que bueno vino el bicho y no pudimos enlazar con la zona de subida vale con lo cual también podemos hacer eso perfectamente perfectamente el momento de mercado tenemos que también medirlo entonces no es lo mismo este momento que hubo aquí este momento era diferente ya a este aunque se repitió lo mismo este momento es diferente a este aunque parece que de momento se está repitiendo lo mismo y sin siquiera haber llegado arriba pero oh pero una cosa que sí que pasó aquí y también pasó aquí lo que pasa es que de una forma más recogidita en el antes de la anterior subida tuvimos estas dos caídas super 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 unas caídas del 30 y tanto y del 40% vale estas dos muy potentes que pasa que aquí se está pudiendo vivir de un formato distinto ya está nada más porque el mercado es distinto aquí vale pasó algo parecido tuvimos este caídón aquí con este 1 1 y 2 esta fue un tortazo importante vale y luego fijaros en 4 o 5 semanas la pedazo de subida que hubo que es que eso son que no es que lo diga yo es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas 7 o sea en menos de 2 meses en mes y medio en mes y medio una subida del 750% señores y eso está ahí es una realidad histórica aquí pasó 3 cuartas de lo mismo después de las 2 tortazos aquí hubo un micro tortazo y luego 1, 2, 3, 4, 5 semanas en 5 semanas pa 231% yo no digo que sea un 400 o un 200 o un lo que sea si desde aquí simplemente hace esa caída que le corresponda la que sea me da igual vamos a suponer que aquí tenemos una zona ahora vamos a ver la zona de soporte pero vamos a suponer que la de 37 y pico que está mucha gente diciendo 37 y sube la mitad que sube aquí un 115% por ejemplo yo que sé pues estaríamos en 115 venga en 80.000 gol ¿vale? gol eso sería un gol total porque además nos podría coincidir perfectamente con esta línea de tendencia verde que tengo aquí que viene desde aquí todos estos puntos ¿vale? que bueno pues pasa por varios sitios aquí se apoyó aquí fue resistencia aquí se apoyó aquí ha sido resistencia entonces bueno yo por eso la tengo desde hace bastante tiempo la tengo la tengo la tengo desde que se perdió esto para ver un punto de parada y bueno pues fue un punto de parada y justo fue resistencia volvió a caer y hasta que no pasó esa zona y luego la perdió y fue resistencia otra vez aquí fue soporte y aquí ha sido resistencia pues por eso la tengo no la tengo por casualidad ¿vale? entonces bueno ahora bien ¿qué pasa? que vemos estructuras que son feas con esta estructura aquí de estos tres puentes pues bueno que nos puede mandar otra vez al Rouse Line hay cosas que son feas pero dicho esto vamos a irnos al mensual ¿vale? porque también es súper importante y tenemos unas zonas de soporte que son que no deberíamos de perder evidentemente justo la zona de la de 37 y medio ¿vale? es una zona importante las mechas que tenemos aquí en 39 y pico deberían de ser importantes ¿vale? este cierre no debería de perderlo vamos a ver de qué forma consigue solventar eso pero volvemos otra vez a ver igual un doble techo y bueno pues una posible caída divergencias ¿vale? hay divergencias efectivamente de aquí a aquí pues hay una divergencia porque vemos que el RSI está más abajo pero seguía estando en sobreventa o sea perdón sobrecompra la diferencia de un punto a otro tampoco es que sea súper importante y solamente porque haya una divergencia ¿vale? no podemos tomar o no debemos de tomar una decisión en base solamente a una divergencia ¿vale? posibilidades de caída son muchas de hecho estamos cayendo la realidad es que estamos cayendo o sea no podemos decir otra cosa importante por eso digo dije que importante la semana que viene yo creo que en martes para tarde miércoles a más tardar deberíamos de ver un movimiento importante en el mercado tenemos tanto estas zonas de apoyo como esta zona de soporte en semana ¿vale? la zona de 39,5 es importante hasta los 37,5 ¿vale? son estos cierres que hay aquí estas semanas estos cierres que hay aquí todo esto que hay aquí ¿vale? es súper importante entonces bueno vamos a ver vamos a ver que que pare ahora ¿qué ventajas tenemos? ¿vale? a nuestro favor aparte de esos posibles rebotes etcétera etcétera vamos a diario porque en diario si las podemos ver bien y es la zona de sobreventa ¿cuánto tiempo permanece bitcoin en una zona de sobreventa antes de meter un buen pepinazo? ¿y cómo se ha comportado en en los criptoinviernos? ¿vale? vamos a suponer porque puede ser que estemos entrando en una estructura de criptoinviernos vamos a comprobarlo pero sobre todo viendo el porcentaje que podemos subir ¿vale? en caso de estar en una estructura de criptoinviernos ¿vale? pues si hemos entrado o hemos entrado ¿vale? no lo sabemos todavía no está confirmado porque hay que confirmar una cosa y ahora vamos a ver qué es lo que hay que confirmar pero vamos a suponer que hemos entrado en ella bueno pues ¿qué porcentaje podríamos subir? bien vamos a irnos al criptoinviernos anterior que es donde lo vemos y vemos claramente que una vez que empezamos a perder ciertas medias nuestra estructura se viene a mínimos a la zona en la que estamos clavadito ¿vale? y cuando recupera el camino no pasa ¿vale? de esta línea roja bueno pasa un poquito ahí está ahí tonteando la siguiente vez pasa un poquito más y la siguiente vez pasa un poquito más veis que es una estructura alcista ¿pero qué pasa con el precio? que se va para abajo ¿vale? entonces esto es lo que tenemos que ir observando de momento ya tenemos cumplida la primera parte es decir ya hemos perdido la mitad no estamos bien en la sobreventa ahora cuando llegue la vuelta si llegamos aquí y no podemos pasar y nos volvemos a venir abajo estaremos confirmando que estamos dentro de un criptoinvierno ¿vale? y es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de dónde están nuestras reservas y cómo están de dinerito bien ahora ¿cuánto ¿cuánto puedo esperar que rebote desde ahí hasta ahí arriba? depende del camino de cómo sea pero si es un rebote típico ¿vale? los tenemos aquí los rebotes típicos ¿ves? uno dos tres ¿vale? vamos a ver estos dos primeros rebotes este primer rebote típico desde el cierre no vamos a contar las mechas hasta arriba estamos hablando de un cuarenta y pico por ciento es decir un montón un montón es la la oportunidad es la oportunidad igual que dijimos que desde que pierde la de cincuenta bueno en este caso sería no sería la de cincuenta pero bueno porque es semanal sería otra otra media pero la realidad es que desde los cierres hasta esta M que hizo que hizo uno ¿vale? es un 50% hizo esta M doble techo y para abajo otra vez claro por eso digo yo el doble techo este semanal que hemos visto y mensual ¿vale? desde donde inicia hace la M y vuelve al sitio donde empezó a partir de ahí retoma el super suelo y bueno pues ya empieza a perder empieza a perder hasta la cabeza bien siguiente rebote ¿vale? que fue este fue el primero ¿vale? tenemos el segundo rebote que fue este ¿de qué porcentaje estuvimos hablando? del cincuenta y tres por ciento otro cincuenta por ciento más o menos venga pues venga vamos a compararlo tercer rebote ¿vale? desde la zona que además aquí hizo uno dos y tres la picadora molinés ¿veis? que hay un hombro cabeza hombro invertido ¿vale? pues este tercer rebote equivale a un cuarenta y cinco cuarenta y cinco es un poquito más cuarenta y seis por ciento no está mal ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que por muy mal que os vayáis ahora muy mal que joder pueda incluso caer más el rebote el rebote y todos estos rebotes aunque entremos dentro de este tipo de estructura ¿vale? veis que aquí hay otro ¿vale? el peor de los rebotes que es este último pequeñito vuelve a caer a la línea roja vuelve a ir a las lindes de la línea roja superior y este rebote del mínimo al máximo vuelve a ser otra oportunidad del veinticinco por ciento antes de luego o irse al carajo pero bueno para estas cosas tenemos aquí a nuestro querido amigo ¿vale? este ¿vale? que nos dice y nos dijo y nos avisó ¿vale? en este entonces no tenía este ¿vale? y nos avisó vende tío vende y aquí nos dijo venga compra que vas a llevarte un cincuenta por ciento ¿vale? bueno pues como nos avisó pues ahora ya tenemos ya tenéis en mano una herramienta para que os avise ¿vale? bien entonces si podemos esperar rebotes de un cincuenta por ciento hostis coño pues al final va a resultar que a lo mejor la cosa no es tan mala ¿por qué? porque yo sé que la gente que estáis ahí detrás la gente ahí está en la comunidad que está siguiendo el canal sabía y si estabais viendo conmigo ¿vale? que nos íbamos para abajo ¿vale? yo sé que a veces no me gusta ser demasiado condutente porque luego me dicen joder es que me metes mucho miedo ok no tal me acojonan ya pero es que me gusta ser realista y muchas veces lo comentamos en los webinars ¿cómo lo veis? pues lo veo jodido joder es que claro ¿cómo explicas a un público? yo por ejemplo cuando dice y os lo dije oye siento hacer este vídeo pero es que es así el del día 9 es que es lo que veía 9 de diciembre ¿vale? del cripto susto y bueno pues desde un momento ahí estamos ¿vale? ¿quiere decir esto que se vaya a cumplir así? no ¿vale? porque puede estar totalmente equivocado la zona de 20.000 no tiene por qué ser un soporte ni de coña es un soporte real está ahí pero para eso tendríamos que confirmar es decir tendríamos que bajar primero que yo creo que bajaremos ¿vale? ya lo he estado diciendo creo que bajaremos a la zona de sobrevenda y cuando rebotemos que no pasemos o que no pasemos claramente la zona de 52 y volvamos a perderla entonces si podremos decir tíos ya estamos aquí ¿vale? mientras no pase eso seguimos alcistas ¿por qué? porque bitcoin está en un rango alcista completamente completamente ¿vale? con lo cual tampoco hay que volverse muy loco porque tengamos una corrección ¿cuánto hayamos caído? un 40% más o menos más o menos un 40% 40% y no vamos a hacer ¿vale? bueno pero si es que aquí ¿vale? y mucha gente que lo sufrió ha recuperado toda su pasta 56% o sea un 16% más de lo que llevamos aquí caídos y mucha gente por no decir yo creo que la mayoría de los que estáis en el canal o que sois alumnos o lo que tal habéis recuperado lo que perdisteis en esta hostia ya muchas veces mucho en la salida del verano ya la tenéis prácticamente recuperada ¿vale? otros se han pegado alguna hostia por el camino pero bueno no a ver siempre hay daños colaterales pero eh si os sentís identificados creo eh entonces hay gente que ha entrado en este pico hay gente que ha entrado en este pico incluso hay gente que entró aquí abajo y ha tenido una suerte tremenda de haber cogido toda esta subida y ahora dice ahí va chaval ¿qué pasa aquí? ¿qué es este mercado? depende de cómo hayas entrado pues te estarás sintiendo de una forma distinta pero forma parte de una comunidad ¡eh! ¡eh! me lo dice mi niña lo verás hoy nos vamos tú de gel hoy nos vamos tú de gel pues 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 ¿qué le vamos a hacer? nos vamos tú de gel eh y y ya está y no pasa absolutamente nada zona de soporte ¿cómo como yo la miraría? muchas veces lo digo no miréis el precio mirar otros indicadores y me gusta volvemos otra vez por ejemplo al RSI ¿vale? aquí cuando caímos ¿vale? la zona de paradiña fue justo la sobre la zona de sobreventa una vez que lleguemos a ella que no tenemos por qué llegar abajo pero bueno una pérdida de la niña roja normalmente suele bajar hasta hasta ahí eh vamos a ver que empezamos a rebotar hacia arriba y depende si tenemos muchos dientes de sierra lo que hará el precio será bajar hacer bueno una buena subidita esto son subidas del 10% aproximadamente 15 ¿vale? si no recuerdo mal ¿vale? porque claro estamos hablando de cierres ¿vale? y del cierre de este cierre de aquí a este máximo que hizo aquí pues estamos hablando de eso de un 11% ahora bien de aquí abajo aquí arriba pues ya tenemos porcentajes más que interesantes entonces en todo este caminito ¿vale? que pudiéramos hacer con su curvita final ¿vale? que yo creo que es lo que nos falta hacer esta cubita final eh pues quizás podamos salir de 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 todo este embrollo pero que a lo mejor necesita llegar y luego hacer esto pues puede ser fijaros que no tiene nada que ver salir así que el precio no hay jamás que bajar y el desespera como pasó en verano que salir de repente ¡BAM! fijaros rasca y esto puede pasar ¿y qué hace falta para que pase esto? pues lo que comentábamos ayer y lo que pusisteis en comentarios una noticia importante de adopción una noticia importante de minería eh que la SEC salga a decir bueno no os preocupéis que si si subimos el precio del dinero todavía queda tiempo para mejorar eh que el mercado haya absorbido ya esa noticia que yo a ver si yo que soy un pringado eh la di por sabía que iba a pasar y ya os lo dije varias veces yo creo que los mercados más o menos ya la tendrán descontada ¿vale? entonces fijaros ahora mismo la zona importantísima en la que estamos que aquí no la tengo dibujada pero vamos a dibujarla ¿veis esta zona aquí? ¡guau! vamos a ponerla en un color más adecuado que es el verde esperanza como una zona de soporte ¿vale? porque fue una resistencia importantísima la pasamos no llegó a apoyarse ¿vale? pero aquí cuando la perdimos enseguida la testeó nos llevó abajo la testeó nos llevó abajo la testeó y la pasó se apoyó en ella una vez se apoyó en ella otra vez y nos estamos apoyando en ella con lo cual resistencia 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 soporte 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 es una zona súper importante quizás podamos perder algún mechazo pero yo creo que desde aquí nos podemos recuperar bastante bastante bien inclusive vamos a ver cómo se cierra la semana porque si generamos aquí un canal paralelo ¿vale? sería la pera limonera ¿vale? que por un lado nos podemos poner un poco hecatombistas es decir esto esto está muy mal ¿vale? pero vamos a ver qué línea de tendencia al final se queda aquí y nos pueda formar un canal nos pueda formar algo algo aquí esta tontería que voy a hacer esta tontería que voy a hacer con una falsa salida como fue esto apoyándose por encima una caída canal subimos toque 1 toque 2 volvemos a bajar y si de aquí volvemos a subir bam 80.000 los mismos cálculos que habíamos hecho antes ¿vale? entonces hay muchas posibilidades hay muchas posibilidades de que pase también algo así pero necesitamos que la semana que viene sea una semana importante bueno yo creo que va a ser es es per se una semana importante no lo siguiente ¿por qué? ven porque vamos a ponernos en semanal vamos a cargar aquí en que no el all in one porque así entendemos todos que tenemos que recuperar tenemos que hacer una una vela como esta pero en verde o sea bueno primero que esta semana termine más arriba y luego hacer una vela verde que la envuelva o sea estoy pidiendo mucho ya sé pero veis algo así algo así es lo que tenemos que hacer si no vamos a estar ya estamos jodidos vale fijaros aquí estuvimos mucho tiempo pringados vale después de perderla la línea blanca vale que es nuestra línea nitro aquí está perdida y además aquí está perdida encima con la media de 50 vale que es lo chungo o sea no es solamente malo perder la línea nitro vale que cada vez que la perdemos nos vamos al carajo sino que encima la hemos perdido con la media de 50 que es mucho peor eh las otras veces que lo hemos perdido nos hemos ido al carajo vale ya lo hemos visto ya lo hemos visto varias veces eh importante importante vamos a ponerse en diario porque quiero que veáis algo fijaros como aquí el último cruce que nos da el Oling One es un cruce rojo y nos dice tío vende que nos vamos a la mierda Jerónimo y bueno y nos fuimos al carajo vale pues bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? esto es aquí, reseteo esto bien, dicho esto, quería que mirais esto un poco porque creo que es interesante vamos a quitar tanto ruido yo los apago y los enciendo porque si no, ya bastantes líneas tenemos como para tener el árbol de navidad encendido, siempre yo no me gusta bueno, espero que este vídeo os sea de utilidad cada uno que tome sus propias decisiones resguardar el capital por lo que pueda pasar porque si estás haciendo a ver, una cosa si estás en hall, te da igual porque cuando suba, recuperarás si estás en posiciones de trading y te sales no pasa absolutamente nada porque ese dinero si está asignado para trading a ti lo que te interesa es el diferencial entre tu entrada y tu salida con lo cual a mí me da igual comprar en 55 y hacer un 10% que comprar en 51 y hacer un 10% porque sigo ganando un 10% ¿vale? entonces el dinero que está para trading ¿por qué lo voy a arriesgar en un momento que se puede ir todo al carajo? no tiene sentido no tiene sentido por eso yo ya sabéis que estoy reduciendo mi exposición al trading a medida que pues esto se va poniendo de otra manera que os digo una cosa aunque nos fuéramos ahora dentro de ese supuesto canal que hemos dibujado a 80.000 seguiría haciendo exactamente lo mismo porque el final del ciclo llega si estemos ya en él o llegue dentro de 3 meses tienes que tener una planificación la planificación no te puede venir de un día para otro o de una semana para otra por eso ya sabéis que yo si tengo o que yo normalmente tengo un 30% en trading ya el mes pasado he reducido un 3% en realidad es un 10% de ese trading de ese 30 ¿vale? y este mes he reducido otro 3% el mes siguiente volveré a reducir otro 3% es decir que ya ahora mismo si tengo un 24% en trading al mes siguiente cuando reduzca otro 3% tendré un 21% y así hasta que considere que este ese quinto invierno que venga o como sea no sabemos cómo va a ser porque no lo sabe nadie solamente nos hacemos puzzles y pajas mentales creo que ha terminado a una cierta una cierta fecha que ya tenemos calculada ya la sabemos más o menos y a partir de ahí pues empiece a ampliar mis posiciones a mejorarlas y bueno pues hacer cosas que hago que no le recomiendo a nadie dicho esto estábamos un poquito chumos ¿vale? un fin de semana un poquito así vaya pedazo de charla que os he echado como enrollado 40 minutos para no deciros nada bueno para deciros que no vamos al carajo bueno esto es el script este vale entonces de momento y sin que siga de precedente este ya nos dijo ¿vale? que vendiéramos que nos íbamos al carajo y está buscando un suelo cuando encuentre un suelo pues el que lo tenga pues lo vea tan sencillo como eso yo yo no puedo ponerlo aquí todos los días ni lo voy a hacer porque eso es algo de la gente que ha comprado el script por si no diría no compréis ninguno el script y ya os lo pongo yo todos los días aquí haciendo el árbol de navidad ahora está en promoción lo estoy lo estoy que tengo cuatro churumbeles que mantener y bueno pues a ver si me compréis un script por favor payos y así salgo adelante es una muy buena herramienta tanto el uno como el otro y el que quiera pues que este está buscando antes estaba aquí este verde estaba aquí y la ia a venir plaf de hecho venga a ver si encontramos solo aquí pero mientras no tengamos una cruz roja al lado igual que aquí es aquí tú hizo esto nos hizo la señal y la cruz roja entonces este punto si es importante a partir de ahí y el siguiente y el siguiente ya nos va dando la entrada muy bien mientras no lo encuentre es cortos no hay más bien dicho esto Ethereum pues igual está sufriendo mogollón la compra que nos faltaba en Ethereum si ha entrado hoy sí ahora sí a ver si a partir de aquí ya se recupera podemos llegar más abajo vale pero lo que os digo siempre yo creo que no vale la pena ampliar posiciones en tanto en cuanto no tengamos una pérdida mayor de 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 posición vale a partir de un 10% extra bueno más o menos a partir de un 7 un 10 más o menos podemos si tenemos aquí fijaros que este punto de pivote si llegas a cogerlo pues podría ser una zona interesante la zona de los 2700 2700 y algo bueno incluso yo creo que 2750 podría ser una zona a partir de aquí yo de 250 dólares en 250 dólares zonas interesantes de de recogida vale veis este triángulo como la cuña en vez de romperla hacia arriba la ha roto hacia abajo esto es malo esto es muy chungo vale o sea no es es un un esquema malo malo eh ahora vamos a ver si la que hemos vendido son 3051 la entrada que hemos comprado aquí pues paciencia y a que rebote estamos llegando a zona de sobreventa que hacía muchísimo tiempo que no veníamos tan abajo fijaros desde marzo del 20 pues no habíamos llegado tan abajo desde cuando el bicho pues bueno vamos a ver que no está ya se ha ido no está el logarítmico puesto entonces vamos a ver como hizo un doble suelo aquí pam pam y para arriba eh vamos a ver que sea ya el primero y que puede hacer algo por lo menos como este y sea pues fíjate cuando subió aquí una burrada un 143% pues que mete ese pepinazo que hace falta ahí si ahora mete un 143% hasta donde subiríamos aquí vamos a hacernos puzzles ya que estamos hacemos puzzles eh buah 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 187 estamos en 57.000 todavía en 5.700 es decir que nos iríamos como como a 6.000 y pico o sea que estaría muy bien vamos la cuesta esa es la cuestión bueno las altcoins si además me habéis pedido alguna por ahí ah bueno por cierto bueno ya lo dejamos para mañana porque me enrolla mucho mañana os enseño esta parte es que creo que es interesante de las acciones tokenizadas en las cuales con sin riesgo sin andarte tal puedes empezar a entender el trading con mercados que se mueven muy poquito y que si pierdes pierdes poquito y si ganas ganas poquito ya lo sé pero bueno para adaptarte del trading para hacer tus pequeños análisis para ir ganando o perdiendo un poquitito de dinero para empezar a jugar en futuros con eso con un riesgo muy bajito el que quiera el que quiera pringarse en eso ¿vale? antes de irte al mercado cripto que es de la marinera eso ojo si se gana mucho pero también se puede perder mucho bueno Shiba 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 está perdiendo la zona en la que tengo aquí marcada de compra interesante ya dijimos que hasta la media de 200 porque además nos coincide con este cierre de aquí de estas mechas entonces está bastante bien puede ser una zona bastante interesante en la que ir adquiriendo porque luego puede meter un pepinazo de los buenos ¿qué tenemos en el lado positivo? bueno uy en el lado negativo lo tenemos prácticamente todo todo el mercado está rojo menos menos que vamos a cambiar lo que me gusta verlo al revés menos que y Dex que sigue bueno pues aquí con su pequeña batalla es poquito al final se ha desinflado bastante no ha conseguido pasar y esta zona que había perdido el soporte ha perdido el soporte pues a toma por saco como como hice la pequeña vas a cortar mal por culo pues eso pero bueno está en zona de soporte a ver hasta hasta cómo y hasta cuándo de momento esta falsa salida por así decirlo de la media de 200 ha rebotado si cierra por encima bueno será a ver si mañana puede seguir bueno OVR que está en otra guerra también bastante bien ICP 3% bueno igual desinflándose bastante Solana igual se ha desinflado un poquito a media de 200 que ha salido ahí ya ya la empezó a salir contra el euro bueno igual contra el dólar igual está la mecha un poquito un poquito fea RMR AAB contra Ethereum los library gates ganando un poquitito vaya 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 sangría tenemos señores vaya sangría tenemos y a partir de ahí todo el resto del mercado están perdidas en las altcoins contra el bitcoin pues rojo 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 que te quiero rojo y unas poquitas vamos a verlo aquí pues nuls ptsc icpec o los OVR bueno mitril bueno no hay tan mal Solana hay un 2 y pico los library gates también y los largos los cortos también joder madre mía en fin vamos a ver esto no va a parar hasta que no se acerque la apertura mañana por suerte por suerte el gap está siendo positivo, es decir, hemos bajado por debajo con lo cual, como el gap está más arriba entiendo que mañana tendremos a ir a por él, por lo menos lo que no sabemos es si iremos a cerrar los gaps que tenemos por debajo, pendientes todavía y hay gaps muy abajo pero bueno, esperemos que no, crucemos los dedos bien, dicho esto peticiones FTM Phantom tenemos unas poquitas son poquitas, así que ya vamos a verlas FTM, perdiendo un 13.80 soportes, bueno tiene dos soportes dinámicos, aquí tiene este fijaros como el cruce estaba ya descontado de toda esta caída el cruce que hizo aquí ya estaba descontado ahora intento atender a ir a hacer un cruce de ralza, yo creo que sí, sí mañana está un poco paraíllo y el lunes o martes el mercado empieza a ser decente puede darse la vuelta y volver a por máximos está muy potente tiene una comunidad muy potente que es una de las cosas que yo creo que los grandes mercados de inversores o los grandes inversores de los mercados perdón no están sabiendo valorar todavía todavía porque como están acostumbrados a destruir y hacer y deshacer como les viene en su antojo pero les ha salido un grano en el culo que es la comunidad y es la gente por eso no han podido contra Bitcoin por ese grano en el culo entonces bueno vamos a ver creo que la zona esta zona que he movido este Golden Pocket en realidad es un poco más abajo pero puede ser una zona de soporte vamos a cambiarle el nombre porque la realidad es esa ha sido una resistencia se apoyó casi en la zona aquí se apoyó claramente la perdió y lo normal es que ahora venga a retestearla entonces la zona de los 1,80 aproximadamente puede ser una buena zona de soporte para entrarle también tener en cuenta que una vez que ha pasado la medida de 200 aquí ya le está haciendo muy cerca de soporte que pueda venir hasta aquí corregir ahora un poquito lateralmente unirse a las dos y volver a tirar hacia arriba creo que puede ser lo que puede hacer Phantom BANT BANT contra el Bitcoin pues BANT contra el Bitcoin buen valor por cierto pierde un 7,5% vaya sufrimiento lleva tiene aquí un canal y tenemos una zona de soporte que tocó aquí a ver sí pero es que esto es como un encefalograma macho esto es tremendo mira tiene que romper aquí esta línea de tendencia la tiene que romper pero la tiene que romper con claridad vale entonces esto tiene que venir ahí y esta tiene que venir ahí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete toques si hace aquí un apoyo y por lo que sea aquí hace otro y rompe estaría bien pero de momento bueno tenemos aquí un cruce positivo vamos a ver porque se iba a producir fíjate el cruce de la EMA 20 con la de 50 pero el precio ha dicho veis lo que digo muchas veces que son las precios los que hacen las medias y no las medias hacen los precios por mucho que las EMA las medias iban a cruzarse el precio ha dicho una leche se ha ido para abajo y no hay cruce y hace la cobra completamente esto no es nada bueno vale o sea que posiblemente como poco se venga este punto de pivote a los mil cuatro que ya creo que tendríamos ahí una pérdida de un 15 por ahí no más o menos un 12 un 14 y pico por ciento bueno pues vale entonces eso es de momento lo que veo objetivo claro una vez rota el objetivo está aquí arriba pero claro una vez rota es un por tres vamos a ver SIS contra el dólar SIS estamos todos muy pendientes de SIS personalmente me gusta pero además es un es un indicador también vale de momento está en zona de soporte porque todo esto este punto este punto y este punto aquí vale justo zona de soporte vamos a ver si la pierde porque si la pierde se tiene que venir a la siguiente que está aquí vale está en la zona de 0.67 sería una súper oportunidad y además si empieza a corregir un poquito tontamente haciendo igual que hizo esto aquí que lo haga así y cae a esta zona con la confluencia con la media de 100 pues sería muy buen punto de compra ahora hay que tener un poquito de apacición en ese aspecto las altcoins pueden sufrir mucho hay que tener en cuenta algo vamos a verlo aquí que es la dominancia de bitcoin vale recordar ay no la tengo yo en este gráfico la tengo en esperad vamos quiero enseñaroslo en el gráfico correcto que a ver aquí veis recordar que os decía de la falsa salida famosa y rebote para arriba rebota para arriba y depende de cómo suba de cómo suba la dominancia sufre bitcoin bitcoin baja porque la gente piensa que no es que si la dominancia sube bitcoin sube no es así es que no es verdad entonces la dominancia sube bitcoin baja las altcoins se desploman y eso lo tenemos en la página web vale ahí lo tenéis vale acción de la dominancia sube acción del precio baja altcoins bajan muy rápido un alt damp un pedazo de ostión que se dice en mi pueblo entonces de momento podemos verlas sufrir bastante más una caída a 0.67 aquí pues bueno es un 18 19% más que más que suficiente para eso por cierto y ahora que acabo de ver el árbol de navidad el tema de las alertas que está actualizado era que si le dábamos a hacer una alerta con el trading y scalping le decíamos entrada en cortos nos salían dos entradas en cortos entonces la segunda era la de largos ya está corregido entonces te da puedes hacer una entrada cuando es entrada en cortos cuando entra en largos cuando sale de cortos o cuando sale de largos le puedes poner una alerta vale en cualquiera entonces en las crucecitas verdes y rojas o en las entradas verdes y rojas también tener en cuenta que a la alerta le puedes dar un nombre y le podéis poner un mensaje este mensaje es súper importante porque muchas veces no nos acordamos porque hemos puesto esa alerta entonces el teclear aquí lo que queráis vale para decirle no sé a tomar póculo pues a tomar póculo lo que sea vale si pasa de aquí nos vamos al carajo pues lo ponéis aquí en más actividad podéis cambiar también el sonido que se reproduce vale cuando cuando suena la alarma vale podéis poder hacer una alegre un fallo es que depende si es un corto o eso ya depende de cada uno la coña que quiera ponerle si quieres que suene una vez o si quieres que suene cada 5 segundos cada 10 cada minuto yo le pongo que suene una vez y ya está porque como se te queda en pantalla pues la ves cuando cuando llegas y luego puedes enviar un SMS dependiendo de la verificación de la cuenta ves te dice introduzca la edición de correo electrónico y le enviaremos un mensaje de texto con el código de confirmación te envían un código de confirmación al móvil y confirmas tu teléfono móvil yo como no quiero que tengan más datos míos pues prefiero no hacerlo por si hay un hackeo porque con que me lo lleve me lo mande aquí veis que pone notificar en la app pues te lo notifican del teléfono que para eso la tenemos y no hace falta un SMS absolutamente para nada seguridad básica bien que me falta por ver ah cadena 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 venga 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 ya la última y terminamos y os dejo en paz que no que coña pues sí a veces soy un poquito 6,88 bueno no está mal para lo que es ha perdido esta zona de mínimos con lo cual se tendrá que venir a apoyar aquí 7,5 y la parte inferior en 5,8 coincide con nuestra media de 200 bueno nuestra submedia de 200 entonces vamos a ponerle más o menos apá vamos a ponerle ahí y vamos a decir que aproximadamente toda esta zona puede ser una zona de compra como soporte como objetivo la zona de resistencia que tenemos en los 15,85 poco más bien vamos a terminar viendo bitcoin que está haciendo esta vela de diario tan fea de narices la vela de 4 parece que ha querido hacer un un paso una frena ahí dentro de toda la zona de soporte y bueno pues vamos a ver qué narices es lo que pasa finalmente si nos vamos a nuestro mapa del TP hemos perdido el TP lo que decíamos podíamos venir a la zona de 40,500 y a partir de ahí mechazos podéis esperar mechazos a cualquier zona de esta zona de pivote vale pa, 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 pa podía ser puede ser que no pase y que simplemente hagamos una zona de consolidación de este tipo y boom salgamos a la alza boom salgamos a la alza para allá vamos a ver qué pasa no lo sabemos eso no lo sabe nadie por lo menos tener buen humor tener ganas pasarlo bien el fin de semana descansar porque bueno ahora hay poco volumen y esperemos que el lunes y el martes empiece la cosa un poquito mejor así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y Gracias por ver el video.